La Dirección General de Protección Civil informó que se mantiene la alerta amarilla en 39 municipios, mientras que para el resto del país se reactivó la alerta verde, esto producto de la presencia de un sistema de baja presión y la actividad en la zona de convergencia intertropical. Según la institución, la baja presión se encuentra ubicada al este de Nicaragua y para el próximo martes se ubicará al sur de El Salvador. Este fenómeno atmosférico inducirá un sistema de vaguada que incrementará las lluvias durante los próximos tres días con mayor incidencia al oriente, centro y zona costera del país. La semana pasada El Salvador sufrió fuertes lluvias que dejaron al menos seis fallecidos y diversos daños en viviendas e infraestructuras viales.